Hola, acabo de venir de entrenar y ahora haré un batido con el superalimento de escaramujo el que es puro y el que tiene algarroba y clara de huevo este superalimento es muy rico en proteína y para después de un entreno es súper válido yo pongo un poco de leche de vaca, este es leche A2-A2 que compro aquí en la esquella de Avelv y mezclo un poco de leche de vaca con un poco de leche de avena pongo la medida que quiero del batido y ahora le pongo un plátano un poco de miel le doy un poquito de gusto y después de añadir la miel, el plátano y dos tipos de leche es cuando le añado con otra cuchara un poco de superalimento con escaramujo algarroba y un poco de clara de huevo puedes añadir una cucharada, una cucharada de media también le puedes añadir al puro como hemos visto en el otro vídeo que lo añadía en la ensalada este tiene mucha más vitamina C que el que está mezclado y los dos son un superalimento muy válido para la recuperación sobre todo porque lleva muchos antioxidantes ¿de acuerdo? vitamina C a tope pero encima de proteína lleva algarroba y aquí ya tenemos nuestro batido aprovechamos el vaso final buenísimo aquí un batido de superalimento con un poco de fruta un poco de miel y dos tipos de leche para después del entreno hasta luego hasta luego ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!